aquí hubo mi gente buenos días buenas tardes buenas noches que dice la buena vida aquí compartiéndoles este este vídeo de estos animalitos salvajes pero medios domesticados aquí yendo arriba del carro y ahí se lleva algo de comidilla y ahí se arriman ellos a a este a que uno les dé algo de comida mi gente estos son avestruces creo algo así algún tipo de avestruz o avestruz ayer bajé de la sierra en mi caballo retinto con mi carabina al hombro y mis pistolas al cinto no se me espanten urracas que no les voy a hacer mal ya dejen de bramar vacas que aquí está su cimental hay varios animalitos desde chivos, venaos y llamas y la madre no sé qué tanto hay cebras también por ahí cebras y estos cómo se llaman estas cosas hombre búfalos creo no es que todos ellos en la vida donde habiten pues no hay ni madres de pasto ya barrieron con todo está seco y a madres no lo dejan crecer y pues tanto animalito no deja nada este se lo acaban y no deja nada y por eso está está de tiro este seco, árido sin ninguna planta, todos esos lugares porque pues no deja nada barren con todo bien noche ahí están yo soy porfirio cadena llamado el ojo de vidrio el que camino en la arena el que camino en la arena el que camino en la arena aquel llamado el bandido el que camino en la arena el que camino en la arena nacido allá por la sierra municipio de Acapulco ah no, no eran Acapulco de Santiago al sur de Nuevo León Soy más astuto que el diablo Cuando llega uno aquí Ahí le venden Si quieren comprar un vasito De alimento Para los animales Ya en el paso Pues ahí se les va dando Y ya el que quiera Tener ahí a los animalitos Cercas Y darles algo Pues ahí lo hacen Ahí Esto es aquí En Norte Carolina No sé cómo se llama el lugar Sotácnico Se para la frenada Está herido de amadres El lugarcito este no más Hoy me levanté Temprano Hoy no tenía mucho sueño Aunque a veces no me baño La Secretaría de Seguridad Y Protección Ciudadana El Centro Contralado de la Presidencia El Instituto Nacional de Migración La Delegación De programas En el Estado Alguien de acuerdo Lo que estaba diciendo Es animalito No sé cómo se llamen Tienen los cuernos largos Para arriba Los carajos No, no, no sé cómo se llamen Esos animalitos Están medio flacos Hay unos más chaparritos Los más grandes Pues sí les alcanzan a nadar En el carro Pero los más chaparritos Pues no No, no, no Tenemos jodidos También Fatales Algunos animalitos Joder a la raíz del problema Y atender los factores de riesgo Otro problema que enfrentamos Es la lucha Contra la violencia intrafamiliar La actividad Igualdad de género Y el trabajo Para eliminar la violencia Contra las personas Y sobre todo Contra las mujeres Niñas Y niñas Y tal vez Una de las más importantes acciones Que nos ocupan Son la planeación Orden y control Del crecimiento De nuestras ciudades Que tienen los índices Más altos de México Recordando el cuidado Al medio ambiente Señor presidente Quintana Roo Es un estado Altamente demandante Con maravillosos recursos naturales Una industria turística De clase mundial Los mejores prestadores De servicios Puros caminos de terracería Entra uno y da vuelta Hay dos opciones aquí A pezuña Donde hay unos animales Y aquí en carro Ahí están los cestos Como se llaman Los búfalos Que hemos tenido Y nos han forjado Tenemos el compromiso De trabajar con usted Para lograr El bien de nuestra tierra Y el bienestar Esto no es búfalos blancos También Yo los había visto Este pero Ahí están Los búfalos blancos No sé si será una cruza De la fuerza federal Que existe En este estado La que sigue por favor Como lo pueden ver aquí En los elementos desplegados Tanto del ejército Marina Y Guardia Nacional Un total de 6062 Este poquito Aquí se acabe Yendo de salida ya Ya pues bueno Mi gente Ahí les voy a compartir Ese Corto video Este es un búfalo Ahí está otro Está bien Como se llaman Estas madres No sé que le estarán dando Pero está medio cabrón Dejarse arremar A esos animales De repente Ahí está un chiquillo Que saca la cabeza Le puede dar un Mamut tampoco Susto Y tacaño Como quieran Que sean mansitos No hay que hacerles confianza Porque La palabra No se acuerda A uno ya Le dan un jodazo Y Tacaño No se acuerda